¡Lleva la luta! ¡Los estudiantes! Año 3. Los estudiantes volvieron a la calle en una nueva y multitudinaria marcha convocada por el Movimiento Social por la Educación. La manifestación, una vez más, interpeló al sistema político a escuchar las demandas por una educación pública y gratuita y por el fin al lucro. De acuerdo a la estimación de la Confech, la cantidad de asistentes superó las 120.000 personas en la capital, mientras marchas similares se realizaron en 13 ciudades de Chile. El punto de partida fue la Plaza Italia, hasta donde confluyeron diferentes columnas que venían desde Santiago Poniente. El trayecto avanzó por la Alameda y dobló al norte por calle Maquíber para desembocar en la Plaza Venezuela frente a la estación Mapocho. El clima estuvo marcado por los dichos de la precandidata presidencial Michelle Bachelet, quien señaló este lunes que le parecía injusta la educación gratuita para los que pueden pagar. Queremos cambiar este modelo educativo en Chile, que deje de ser un negociado y realmente sea un derecho asequible para todos. ¿Se responde a los dichos de Bachelet de que la gratuidad es injusta porque los ricos pueden pagar? Ahí claramente yo creo que no existe una comprensión de la educación como un derecho y acá yo creo que lo fundamental es que la gratuidad, si es que es para todos es un derecho, si es que es para algunos, finalmente vemos las lógicas que se replican en la educación escolar, donde justificamos que la libertad de poder pagar de algunos finalmente limita al que no tiene la plata para poder acceder a esa educación. Entonces acá lo que estamos planteando es la comprensión de cómo realmente logramos desde todos los niveles, desde educación preescolar hasta educación superior, cambiar el sistema educativo y comprenderlo, que la plata no sea un determinante para poder entrar a ella y mucho menos que la calidad solamente sea para quienes tienen plata o a los más ricos, sino la calidad sea como entendida para todos. En esta misma línea los dirigentes que hablaron en el acto central defendieron que la educación debe ser entendida como un derecho para todos. Este país que nos han construido, este país donde el tamaño de la billetera determina todo lo que hacemos, es un país impuesto en dictadura y es un país que podemos combatir. El primer paso es recuperar la educación como un derecho, porque en la medida que la educación sea un derecho, tendremos una educación que es igual para todos. Por eso decimos no al lucro, porque no queremos que estén los empresarios por sobre nosotros. Por eso decimos educación gratuita pero para todos, porque los derechos o son para todos o no son derechos. Porque el derecho a la educación es nuestra demanda principal. No queremos escuelas demolidas para los alumnos especiales. Queremos que los alumnos con capacidades especiales distintas tengan espacios, tengan sus escuelas. Ni Bachelet ni Goldball, ni Concerta ni Alianza. Pero tampoco seremos parte de un cambio que pretende afianzar el modelo actual y cerrar este ciclo de movilizaciones. También los estudiantes homenajearon a Manuel Gutiérrez y al sindicalista Juan Pablo Jiménez, muerto en extrañas circunstancias. Hay un segundo compañero que el día de hoy no pudo asistir a la manifestación y el compañero sindicalista Juan Pablo Jiménez, que luchaba por los derechos de todos los trabajadores y del pueblo de Chile. No tengo muchas palabras pero le agradezco un montón de mi alma, mi familia que va a estar siempre con ustedes y yo tengo dos nietos, hijos de Juan Pablo, que tengo que luchar por ellos. Muchas gracias. Los estudiantes rechazaron los fondos concursables para la educación municipal ofrecidos por el gobierno, así como manifestaron su voluntad de que el ministro Harald Beyer sea removido de su cargo. Al final ocurrieron disturbios en calle Bandera entre encapuchados y carabineros. Esta tarde la Confech denunció que hubo cuatro manifestantes heridos con impactos de balines y proyectiles de pintura.